Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué riesgos tenemos en el mundo cripto? Pues quedan pocos. Con el FOMO que hay, la gran subida que estamos teniendo. 72.000 dólares Bitcoin, 4.000 dólares Ethereum, capitalización 2,6 trillones, o sea, 2,6 billones europeos. Este es el riesgo. Hay 62 criptomonedas que son valores. Lo recordamos porque hay que verlo así. Todavía queda, entre comillas, un tiempo. Un tiempo para que esto al final, en algún momento de la subida, van y la cascan. Esta es la lista completa de las criptomonedas que se han considerado valores. Tenemos Binance, Cardano y Solana y Tokers pequeños. Hay bastantes. Estos se hicieron la prueba de Honey y no la pasaron. Cualquier instrumento financiero que pueda utilizarse para obtener capital y pueda intercambiarse. La SEC cree, y nosotros también, que la vallera de las cripto entran dentro de valores. El que no es Bitcoin. Bitcoin dice que no. Y Ethereum es otro activo digital que ha considerado lo suficientemente descentralizado para no ser un valor. Fijaos, tiene que estar lo suficientemente descentralizado y el objetivo no sea obtener valor. Aquí está la lista. Tenemos Algorand. Vamos a ver la lista en inglés. Algorand, Axie Infinity también está. Binance, US. Este ya se está eliminando. Bitcoin, BNB que ya está corrigiendo cosas. Cardano, Chiliz, Cosmos, Dash, Decentraland. Vamos a ver que nos suenan aquí. Filecoin, FTX Token también está por ahí. ICP Internet Computing, Library que ya también está en la lista. Luna también está por ahí. Mirror Protocol, este también lo hemos hablado. Naga también, Naga también, Near también, Nexo, OMG Network, Polygon, Solana, Elton, el famoso Ton de Sandbox, de Rayoes, Tron y XRP. Además, de esta lista, hay otras 13 activos del protocolo Mirror. O sea, que ahí está la historia. Si bien hasta ahora la SEC ha considerado 68 criptoactivos, la lista se podría expandir más en el futuro. Los criterios que han aplicado a Cardano, Solana y Binance se podrían aplicar a otros miles de activos digitales que están fuera del alcance. Es decir, a medida que vaya subiendo el mercado y que llegue a unas capitalizaciones importantes, pues es seguro que empezarán a tocar los cojones. Estoy casi seguro. Aunque nos dice que también puede tener razón, que podía tener solo su atención en decenas de proyectos, dejando otros fuera por el tema de que no da basto. Pues esta es la historia, ¿vale? Esta es la historia que conviene recordar. Conviene recordar en que, oye, campeón, estamos en un momento de FOMO, de subida todo brutal, que puede ser cortado en cualquier momento por estos señores. Pues, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado. Pueden decir, se acabó la tontería y a correr. Recordatorio. Un abrazo y hasta siempre.